3 ¡Ay, qué bonitas son! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué bonita que todos vivan en el mundo! ¡Eso! Yo me llamo Selena Nastraga en el Valle Es un placer por estar aquí Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para ni la de sus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque así lanzas en su huevo Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Ahora mismo no se entrando Suave, suave, suavecito ¡Suscríbete! 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 ¡Es un placer estar aquí! Yo me llamo Selena Lastreira del Valle Y no me imaginaba que voy a cantar ahorita Porque mírame, está vestido así ¿Verdad? Bueno, es un placer Ojalá que voy a estar aquí con ustedes Mucho más Ojalá que aquí el Señor me deja cada domingo Un aplauso aquí para el Viento Negro Por favor, que me dejaron A cantar con ellos Es un placer, muchísimas gracias Y aquí lo que tenemos de ustedes Gracias hasta la próxima, gracias A ver, las tres del Valle A ver, un aplauso bien fuerte para ellas ¿Quieren una más, sí o no? A ver, una más Una más, muchachos El público manda ¿Y por qué no hacen todo ese barullo Cuando yo quiero cantar? ¿Quieren que les cante yo, sí o no? ¿Sí o no? Ay, mi público Se van a enojar las muchachas, hombre Que me aman El público y todo Ahora sí les voy a cantar A las cinco de la mañana Ok En la estrella del Valle O ya saben Ella ha ganado Kirioki aquí Varias veces No se acuerda de otra No se acuerda No se acuerda ¿Eh? No se acuerda de otra Oh, ok Se va a perforar para la otra Para la otra No se acuerda, Santiago No se acuerda Un aplauso bien fuerte El último Palet Show Se pongan aquí en la mano derecha Les voy a estar regalando unas cositas ¿Ok? Pero a ver Un aplauso para ustedes mismos A ver, a ver, público Y no se remine